Muy buenas, bienvenidos, el día de hoy estamos en un nuevo video de Minecraft Tengo unos días sin hacer episodio ni nada Pero bueno, es que estaba arreglando lo que estén en Discord Sabrá que quiero abrir un servidor con los mods O sea, empecé a hacerlas ahí en un servidor Y así por con gente Entonces llevo unos días en eso y ya, ya está casi hecho Y a ver, el episodio de hoy El episodio de hoy no tengo nada así Bueno, la verdad es que sí Quiero hacer otras siembras Para tener trigo y caña de azúcar Quiero montar rames de encantamiento Y el portal, si queda tiempo nos vamos Nos damos una vueltina por el Nether Y a ver, lo primero Voy a hacer otra armadura No esísimo, voy a hacer otra armadura Tengo todo encima, ok, tengo todo encima, tengo todo encima Tengo lingotea de diamantio Que es inferior al diamante Pero superior, es mejor que el hierro Ok Creo que es... Ya más, espera ¿Qué me faltan? Me faltan botas Y tanto la espada de diamantio como la de mitrilo Son iguales a la del diamante A ver, tenemos una espada nueva Es casi como el diamante Es menos Menos Uno Es la mitad de uno menos que el diamante Eh... Te voy a dejar por aquí Ya luego lo pongo en un stand de armadura Quiero tener todas las armaduras que he usado Todas las quiero ir Poniendo en un stand ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me falta un excavador ¿Cómo hago el excavador? O directamente... Vamos, directamente me voy a hacer pala Yo creo Me voy a hacer una pala, yo creo Me voy a hacer una pala De hierro que tenemos un montón ¿Cómo me pone? No, espera Y el martillo No, martillo no me voy a hacer ahora Porque no necesito en realidad Voy a hacer una palita para empezar Mi pico voy a llevar Tal cual No sé si estos mods Eh... Si los objetos de estos mods se puedan Encantar Eso es otra cosa La espada es igual que una diamante O sea, lo único superior sería Una de... Netherite No, nederita, no sé Necesito que llenarlo Porque ahora mismo tenemos Espadas similares Similares La de diamante La de esmeralda Que se añade con este mod Con el mod Vanilla Toons Así, diamante Esmeralda La de mitrilo Y... La de adamantia Serían iguales 7 daños Y 1,6 intergolpes Las siembres ¿Dónde las hago? Yo las haría por aquí A ver si necesito un excavador Y para Ya vengo A ver... Bueno, ordené todo Comida Armaduras Armas Herramientas Armaduras Armas que no hay Y herramientas Así Y así está todo Me llevo tierra Me llevo unos cuantos Stacks Y... 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 Hicimos el excavador Excavador A ver... Uff... No me voy a gastar un... Un bloque de hierro Con el excavador Voy a usarme 3 de estos Esto por aquí Esto por aquí Ahí está Ok Ahora, no sé exactamente Cómo hacerlo Creo por esta zona Por esta zona tengo espacio Voy a levantar todo esto un poco Y bueno, ya veré cómo hago también Porque, como saben Yo quiero hacer una muralla Lo dije al principio Porque son en mobs Porque hay... Aquí debajo habían cuevas Que yo medio tapé Cuando aplanamos la zona A ver Estoy viendo que va a tener que ir a buscar más agua No solo el cubo No solo el cubo Esto por aquí Esto por aquí Y me quedé sin tierra Bueno, se lo voy a dejar así de momento Ya lo voy a llenar Voy a ir un momento por el agua Esto lo voy a dejar aquí Y vamos a bajar por el agua Vacas Necesito vacas No sé si matarlas O encerrarlas Y aparearlas Esta cueva voy a bajar a verla Tenemos un montón de cueva por aquí Voy a poner la espada El creeper ese A ver No Nada, no duró Se me voy a ir a por el agua Es que Qué cuevas Ni las había visto Listo, tenemos agua Me quema ¿Y el agua? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si es de día ¿Por qué me vas a atacar? Si es de día No debería ¿Qué pasó con el agua? Está buggeada este agua Qué raro ¿A ver aquí o no? Ok, esto sí Está hablando de algo Pero no me acuerdo de qué Tengo que explorar esas cuevas O sea, lo dije No me acuerdo que es lo otro Ah, las vacas Tendría que encerrarlas Pero no tengo trigo para criarlas, creo Creo que el trigo lo convertí todo en pan A ver, ya tendríamos agua infinita Tendríamos agua infinita ¿Y dónde hago las siembras? ¿Cómo las comienzas? No sé si ser las eficientes Como las anteriores O bonitas Una fila aquí Otra fila aquí Otra fila aquí Otra fila aquí Primero Vamos a ver esto ¡Gracias! 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 Me acabo de dar cuenta. Esto no tenía que ir así. Todo esto fuera. Voy a pisar todo esto. Pisar todo, 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 todo. ¿Por qué tengo que sembrar caña de azúcar? Es que también la voy a irse comprando. Es más fácil si hago esto y la volvó más rápido, más rápido. Todo esto por aquí, por aquí. Y listo ya. Como en 20 minutos ya tenemos la siembra. Voy a poner esto por aquí. Que crezca. Lo tengo por aquí y la aprovecho. Y mientras nos vamos a hacer otra cosa. No tengo ya dónde poner esto. Antorcha. Voy a poner antorcha por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Todo esto por aquí. Uno queda una granja súper eficiente. En el sentido porque es súper grande. Pero la podremos hacer más eficiente. Se me ha alargado lo de la granja, el tiempo. Pero, nada. No se darán cuenta porque lo pondré en cámara rápida. Ahora vamos con el portal. El portal. Creo que lo voy a hacer aquí. Si puedo romper esto de golpe. No. Todo esto por aquí así. Mochila. De momento, toda esta porquería. Para adentro de la mochila. Pam, pam, pam. No. Y la mochila, evidentemente, no se puede ir para adentro. Ok, tenemos esto. El portal. Ahora. La zona del portal. O la zona de encantamientos, algo. Creo que se pone la zona de encantamientos. Y estoy abriendo cofres y no sé ni qué estoy buscando. A ver, madera. Lo voy a hacer con esta madera. Eh... Voy a aprovechar que tenemos esto. Madera voy a necesitar más. Creo que con esto que llevo es suficiente. Y... Me quedan escaleras hechas. Tengo escaleras todavía. Perfecto. Tengo torchas. Tengo que tener aquí un montón. Y nada, yo creo que podríamos ir ya. Ahora, ¿cómo lo hago? Lo hago aquí bajando en la esquina. Lo hago aquí bajando en la esquina. Lo voy a llevar más para allá. Lo voy a llevar más para allá. ¡Sresistente! Ya PERFORITA . ¡Gracias! 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 ¡Listo! Es como tener un cubo de basura No ha crecido nada de caña de azúcar Bueno Me voy a llevar esta, me voy a llevar esto, me voy a llevar esto Y esto también Sí, porque necesito, a ver Me voy a llevar estos dos también Mejor llevármelos en realidad Sí, estos de los lados Me los voy a llevar, ya está Me sirven no más antorchas por aquí No creo que vaya a aparecer nada Y las antorchas van en el agua Ok, vamos a hacer ahora La mesa de encantamiento, en las librerías no puedo Porque no tengo ni cuero, ni Ni cuero suficiente Ni caña de azúcar suficiente Porque esto es el papel Tengo más caña de azúcar Yo creo que esto se bugeó Porque estos 33 de caña de azúcar Yo los agarré al principio de Del episodio Reinicie Minecraft, porque se escuchaba por la pantalla Y no por los audífonos Y creo que se clonó, lo mismo pasó con esto Con esto, esto se me clonó Me di cuenta, me di cuenta Me estoy dando cuenta ahora Pero bueno, vamos a aprovechar el book Papel ¿Cómo era? Al revés, ¿no? Sí Mira, 14 libros Tenemos algo Algo tenemos Voy a usar madera de esta fea Un libro me lo tengo que guardar Pues nada, tenemos 4 librerías mejor que nada Y mesa de encantamiento ¿Qué necesito por la mesa de encantamiento? Porque era 2 diamantes Esto así Y el libro puede ser No lo voy a ver, a ver si me acuerdo Sí, me acuerdo Claro que me acuerdo Claro que me acuerdo Pero vamos a poner la mesa de encantamiento Justo aquí E iría todo tal que aquí Esto se puede encantar, a ver Sí, se puede encantar, qué buena Tenemos nivel 30 Es por eso que quiero evitar ir al Nether ahora Nada más que quiero hacer Igual lo hago ahí enfrente Pero quiero hacer como una casita para el Nether Que el Nether esté alejado Un poquito alejado, por lo menos aquí Donde este árbol Ah, quiero que el Nether esté aquí Justo donde están estos árboles Esto lo aplano un poco más Pero suban, es que tienen que subir No se caigan, porque se van a caer, seguro Vamos rápido por aquí, no se caigan, no se caigan, no se caigan Rápido, rápido, bien, 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 bien Tenemos vacas, tenemos vacas Tenemos granja de vacas Porque te tienes que romper, no te rompas Ven, que se hace de noche Nos van a matar, nos morimos Que voy a perder los 30 niveles Vengan por aquí Entren Entren Tengo que entrar Tengo que entrar Para luego matarlas Ahí están Están andando, están andando ahí Eso Vamos a dormir Llevo cama encima, perfecto Yo creo que por aquí lo dejamos Yo creo que por aquí lo dejamos Vamos con una armadura Vamos con una armadura casi de diamante Voy a intentar hacer todos los días Video tipo Minecraft O Roleplay Y a la vez Por la tarde Stream de De Fortnite Ya que es lo que más Más les gusta En las visitas se ve Pero bueno Hasta la próxima, adiós Adiós